¿Qué es la institución de desempeño en cargo de los estudiantes orientados? ¿Qué es la institución de desempeño en cargo de los estudiantes orientados? ¿Qué es la institución de desempeño en cargo de los estudiantes? ¿Qué es la institución de desempeño en cargo de los estudiantes orientados? ¿Qué es la institución de desempeño en cargo de los estudiantes orientados? ¿Qué es la institución de desempeño en cargo de los estudiantes orientados? Las principales desventajas y sobre todo en un colegio primero digamos los rumores que se pueden hacer a través de ellas y esto ha causado que a nivel nacional muchos estudiantes incluso tengan que irse de su colegio. Otra desventaja es la adicción que un estudiante pasa demasiado tiempo en sus redes sociales y ya genera lo que es la nomofobia que es el nombre de esa adicción que él necesita y depende de estas redes sociales en todo momento. Otra desventaja es que muchas veces prestan más atención a las redes sociales que a las mismas clases. Pienso que aún hay demasiadas dificultades y retrasos en cuanto a eso porque aún hay sitios donde la gente ni siquiera conoce qué es el internet o no tiene acceso fácil a la parte de las tecnologías. Bueno yo creo que en este momento Colombia no puede estar al margen y creo que vamos en la vanguardia de ir mejorando. Ya tenemos un ministerio de las TIC y hay unos elementos concomitantes que han ayudado a que ese elemento de las redes sociales sea bien manejado. De hecho ahorita en el año 2018 se inició con el código de policía, el nuevo código policía y hay un capítulo exclusivo para ese elemento del delito informático. Y hay mucho cuidado, mucho seguimiento y mucha protección a esos elementos y por supuesto seguimiento y judicialización si así se amerita. En cuanto al uso de las TIC pienso que y a conectivas también. Primero el colegio no tiene en este momento acceso a internet. El uso de las TIC se le ha estado dando muy poco, no se ha estado fomentando que los estudiantes puedan hacer uso de ellas. Por ejemplo tenemos una cabina de grabación técnicamente que se puede decir es profesional, un set de grabación muy muy completo con cámaras, luces y todo lo suficiente para hacer producciones de muy buena calidad y no se les está dando el uso que debe ser. Gracias por ver el video.